¡Ahí está señora, señora! Aquí estamos junto a usted como todos los días, acostumbrese, por favor, ya estamos en febrero, ya volvió de esas vacaciones más largas, más cortas, lo que sea. Hoy tiene una propuesta de platos súper económicos, realmente. Y vamos a empezar con un filé de merluza, un filé de merluza súper fresco, recién yo lo estaba mirando, mira, está recién sacado del mar. ¿Cómo te das cuenta? Lo primero que decimos, le metes el naso, le clavás la napia bien cerca y aspirás profundo. Y tenés que sentir olor a mar, indiscutidamente, a mar, a mar abierto, al mar abierto, fragante, bien aromático. Ante la primera duda, se lo devolvés al señor de la pescadería y decís, no, yo quiero más fresquito. No tiene que tener olor intenso a pescado. Eso muchas veces lo que ha pasado, nuestra falta de cultura, de consumo, de pescado, y tenemos un mar extensísimo como para consumirlo. Somos más bien carnívoros, es indudable, todos lo sabemos, pero metámosle al pescado de vez en cuando, mínimamente una vez por semana. Es una delicia si salís de ese aburrimiento del pescadito frito y nada más. En este caso, este filé magnífico de merluza súper fresco, que vos aparte lo tocas en la parte más gruesita y te das cuenta que te ofrece cierta resistencia, es turgente. Guarda, no es un bife de chorizo, no tiene la misma trama ni textura proteica que un bife de chorizo, pero, lógicamente, y el filé de merluza, la merluza es muy, muy, muy lábil, es tierna. Ahora, vos apretás y no se te pasa el dedo de lado a lado. Si está muy, muy, muy blando, significa que también, que aparte de la espuza, que no está en buenas condiciones, no está en buenas condiciones, también te das cuenta por el hecho de apretarlo. Este está magnífico, está bárbaro. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Le doblamos una puntita para un lado y le doblamos la punta anterior hacia el otro. Y de esa manera queda como más gordito y compacto. Muchas gracias, don Nicolás. Me trae justamente la sal para ir poniéndole un poquitito de sal. A ese y a todos y cada uno de los que ya tenemos preparados para ir armando. Entonces, sobre la asadera, que hasta ahora no tiene nada, también pongo un poquito de sal y un poquito de aceite. Y sobre esta pequeña cantidad de sal y chorrito de aceite, ahí usted va a empezar a ver transcurrir la receta lentamente para que tome nota y para que vaya engrosando su libro de recetas de cocineros argentinos. Deben haber varios cuadernos, ¿no? Sí, señora. Simena, usted sabe, la gente toma nota, toma nota y va acumulando y acumulando. Totalmente. Y segura... La gente cocina. Mucho. Cocinan las cosas que anotan. Pero yo creo que sí, o por lo menos atesora esos libros, esos cuadernos, ¿no es cierto? Juan, en el transcurso de nuestra adolescencia gastronómica, ¿cuántas miles y miles de recetas hemos acumulado? Sí, chis. ¿Eh? Calabrese, yo te... ¡Pilas! A mí me dura bastante la adolescencia. Ahora estoy en una etapa de adultecencia. Yo todo el tiempo estoy juntando recetas. Escritas a mano de un libro, tengo una cantidad de matete. Pero está buenísimo porque de tanto en tanto abrís el libro, te encontrás con cosas y decís, ¿y esto de dónde salió? Tal cual, ¿de dónde salió? ¿De quién me lo abraza? ¿A quién se lo habéis tomado prestado? ¿A qué cocinero argentino o no argentino se lo habéis pedido prestado o no prestado? Pero de repente son ideas que vos las tenías ahí acumuladas, guardaditas. Y decís, uy, mira, esta receta hace como 15 años que no... ni sabía que la tenía. Hay que abrir viejos libros de vez en cuando. Uno se encuentra con maravillosas sorpresas. Exactamente, Juan. Exactamente así es. Bueno, escúchame. Sobre la asadera, sobre la lata, un poquito de sal, así nomás. Mínima cantidad de aceite, por cierto. Y una cama de cebollita. Una cebolla blanca o colorada o mezclada con cebollita de verdeo y algo de puerro. En realidad cualquiera de estas aliasias, también puede ser un poquito de ajo, a modo de cama. Acordate que el pescado y el filet de merluza está bien fresco, como ya te dijimos. Está bien turgente, está durito. Lo plegamos un poco y lo vamos poniendo sobre esa camita, ahí. Que descanse. Que descanse con uno y dos tomatitos y vamos con todos estos filetes. Y cada uno de esos filetes, bien fresquitos, recordá que se van a hacer muy rápidamente. Es un mal concepto, es una mala idea, es una mala praxis cocinar el pescado demasiado. A menos que sea un pescado demasiado grueso o suculento, muy carnoso o muy fibroso, que los hay algunos. Si te pescaste un surubí, igual. Tal cual, ahí dale un poquito más de cocción, es justo y necesario. Pero el filetito de merluza, el abadejo, el lenguado, son filetitos que se cocinan muy rápidamente. Fuego intenso, el horno ya lo tenés prendido, 10 minutos, 15 minutos antes. Y después esto va a ir a parar unos 15 minutos en total, en su totalidad, para que quede realmente perfecto. Me faltaba uno. Lo vamos poniendo así plegadito. Acordate, el filet entero, le doblás la puntita, le doblás la otra puntita. Y lo depositás sobre la camita de cebollita. Tomatelli en rodajas. Y tenemos, como te habíamos dicho, un poco de jamón crudo en este caso. Ahora, vos de repente optás por otro tipo de fiambre. Vos de repente, ninguno. Decís, no, yo no le quiero poner ni salchichón primavera, ni salame de milán, ni panceta. Nada. Así, bueno, quédate ahí, frena, poquito de ajo, chorrito de aceite, vino blanco y al horno. Yo en este caso le voy a poner, como ya lo teníamos, estas lonjitas del jamón crudo. El jamón crudo, indudablemente, le va a transmitir un sabor muy intenso. Es por eso que yo, entre el jamón y el pescado, le puse el tomate como para balancear la intensidad. Sabemos que el jamón crudo, cuando toma temperatura, larga salazón, larga intensidad. Así que así nomás. Esto es muy simple. Sal no le voy a poner, me arrepentí. Sí, un poquito de aceite. Esto acá, por arriba. Y un toquecito de vino blanco, o agua de la canilla, o caldo, para generar un ambiente de humedad. Y después, para tener pretextos, ya que abrí la botella de vino, sigo tomando vino blanco, por supuesto. Cala, con tres, cuatro ingredientes, cómo se pueden hacer preparaciones maravillosas, ¿no? Porque cuatro fetitas de jamón crudo del fiambre que vos quieras, y la combinación con el pescado, si no lo probaste nunca, hacelo porque es increíble. Queda muy, 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 muy bueno. Es una costumbre muy española, muy mediterránea. El mar y la tierra, la sierra. El mar y montaña, exactamente. Esto, entonces, va a ir al horno. Venga, don Nicolai, venga, don Nicolai, que veo que me trae un poquito de limoncín. Hola, Nico. Para poner ahí, entre filete y filete, y yo le voy a pedir, Nico, que una vez que le ponga estos separadores de limón, que indudablemente le van a dar su tuffeli, me lo ponga en el horno y contemos unos 15 minutos nada más. Después, vamos a armar, vaya a llevar, sí, horno fuerte, 15 minutos, señora, ¿eh? Señor, no se olvide, no se olvide el pescado en el horno porque lo elimina, lo echa a perder. Ahí, 15 minutos clavadito en el horno fuerte, después vamos a hacer una salsa bien mantecosa, pero con una muy buena cantidad y carga de vegetales, con pimientos de colores, en este caso tenemos colorado, verde y amarillo, con buena cantidad de cebolla, mantequita, también vino blanco, cebollita y unas papas que no te las podés perder porque probás una y hasta que no se acaban no vas a parar. Muy bien. Ahora nos vamos con la delicia de Ximena con sus labios de tomate de color rojo carmesí. Carmesí, adelante. Gracias, Calabrese, pero hoy me cargan todos porque me pinté de rojo la boca. ¿Qué voy a hacer? Te queda muy bien, Xime, te queda muy bien. ¿Cómo anda? Bueno, gracias. ¿Cómo andan ustedes por ahí en sus casas? Te voy a hacer una pregunta a vos, sí, a vos que estás del otro lado, a vos. ¿Vos comés legumbres, ponéle en verano o solo en invierno? ¿Están relegadas las legumbres a la alacena del invierno? ¿Al guiso de lentejas, algún guiso con garbanzos, con porotos? Bueno, la idea del día de hoy es incorporar las lentejas o cualquier otra legumbre en una comida de verano. ¿Qué vamos a hacer? Unas hamburguesas deliciosas de lentejas que vamos a acompañar con esa ensaladita que veías recién de remolacha. Ahí ves las hamburguesas de lentejas. Está bueno, es nutritivo, Juan, y es súper económico como los platos del día de hoy. ¿Cómo arrancamos? Tenemos por acá. Yo me uso lentejas, pero si vos lo querés hacer con garbanzos, también lo podrías hacer, queda muy rico, ya lo hemos hecho en el programa. Tengo las lentejas que están hervidas, tres tazas aproximadamente. Dividí, la mitad de las lentejas la puse en la procesadora y la voy a procesar, algunas ya las procesé. Y la otra mitad van a quedar enteritas. Vamos a darle acá un poquito de... Ahí va, procesado. Vale, le dejás texturita, digamos. Exactamente, la idea es que una parte tenga texturita y que la otra parte no esté bien, bien procesada. Acordate, sí, viste que las legumbres duran muchísimo, obviamente no cocidas cuando están secas. Entonces vos por ahí abrís la alacena ahora y te quedaron unas lentejas o unos garbanzos, medio paquete por ahí, viste, porque uno lo usa todo. Bueno, podés usarlo para hacer esto. Si no querés hacer hamburguesas, y ahí te pasa la receta para que la notes, podés hacer unas albondiguitas u otra preparación. Ahí va. Procesamos la mitad. Y ahora sí, vamos a mezclar todo esto en un bowl. La mitad de las lentejas procesadas con la otra mitad no procesadas. Como bien me decía Juan recién, la idea es darle una texturita, ¿bien? Ahí vamos a sacar la cuchilla para no lastimarlos y vamos a poner esta pasta de lentejas. Le tenemos que dar sabor, Juan, a esto. ¿Cómo le vamos a dar sabor? Bueno, con lo que vos quieras. A mí me encanta cómo le queda a las hamburguesas la cebolla. Me gusta cómo le queda también el ajo, que no es ninguna cosa nueva porque todos saben que me encanta el ajo. Bueno, pero le vamos a poner acá también. Bien, entonces, fíjate cómo queda esta primera mitad procesada. Queda una pastita. Pastita, pastita. Exactamente, pastita, pastita de lentejas. Esto nos va a ayudar a la textura que le demos, ¿bien? Y la otra parte bien enterita. Una cosa, un consejo para las lentejas, no es necesario remojarlas la noche anterior. Podés cocinarlas directamente que se van a llegar a cocinar perfecto y te van a quedar muy, muy bien porque son chiquititas. A veces si las remojas, viste, se te suelen pasar, se te rompen demasiado. Hay que estar atento con eso. Totalmente. No todo se remoja. No todo se remoja. Hay legumbres que son más grandes y que sí, por ahí les viene mejor remojarlas como, no sé, los garbanzos o algunos porotos. Pero en el caso de las lentejas las podés cocinar directamente. O sea que no es que, uy, quiero comer lentejas. Bueno, hasta pasado mañana no como porque las tengo que poner en remojo, después las tengo que cocinar. No, no, no. Podés ponerlas a cocinar directo. Bueno, mezclamos bien esto y le vamos a agregar cebollita. Fíjate que la cebolla, en vez de volverme loca picándola, la rayé con el rallador de la zanahoria. Bueno, la rayamos con el rallador de la zanahoria. Ahí la estás viendo, fíjate. Son como mini fideitos de cebolla. Lo vamos a poner acá. Vamos a ir. Cebollita. Ajo. También está rallado, vos lo podés poner picado. Pero Juan Braseli nos enseñó que el ajo rallado queda genial porque como que se desperdiga un poco más, ¿no, Juan, en la preparación? Y rinde más también. Y rinde más. Vamos a decirlo así, también rinde más. Exactamente. Entonces un diente y una cebolla. ¿Qué más? Obviamente sal, la sal de la vida, un poquitito de sal. Creo que me pasé con la sal. Estoy como un poquito saladito me va a quedar. Poquita sal. ¿Se acuerdan? Espera, les voy a recordar una cosa que hasta yo me había olvidado. Tomá lección, sí, me tomá lección. No, a mí misma, a mí misma me tomó lección. Nuestra nutricionista, María Emilia Macei, nos contó cuál era la cantidad de sal por comida que estaba bien por persona. ¿Alguien se acuerda en casa cuál era? Acá Millón se acuerda. No. Lo voy a decir. A ver, Anita, diga. Una tapita como de aspirina. Eso mismo. ¿Por comida o por día? Por comida, por comida. Ah, bien. Si le das una aspirina del blister y llenás eso con sal, es lo que podés comer por persona, por comida. No, perdón, por día. Por día era. Por día, por día, de sal. Por día. No, claro, es un montón. Sí, sí, sí. Nos sacamos siete, dime, me parece. Bueno, nos sacamos siete. Hasta yo misma que soy la que lo contaba. Pero bueno, está muy buena esa información para no poner tanta, tanta sal. Le pusimos sal, le pusimos pimienta, cebolla, ajo. ¿Qué más le vamos a poner? Unos huevos para amalgamar todo. Después, también le vamos a agregar pan rallado. ¿Para qué? Para que seque un poco la preparación y nos ayude a formar nuestras hamburguesas. El pan rallado, sí, tres huevitos le estoy poniendo, ¿eh? Si, por ejemplo, vos tenés pan rallado, el de las milanesas, le podés poner. Pero si tenés unas rodajitas de pan integral, lactal, o si compraste pan integral en la panadería, lo podés procesar y vas a usar esa miga de pan. Yo en este caso voy a usar miga de pan, de pan lactal integral procesado, ¿bien? Acá la tenés, Juan, mirá. Para también incorporar un poquito de harina integral. Entonces, una taza por acá, ahí va. Lo vamos a agregar. Hola, hola. Y viene a la breche. ¿Qué dice mi querida? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Mis labios combinan con su chomba? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, bien. ¿Qué ibas a decir? No, 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 sí, iba a decir eso. Ah, bueno. Los carmesí. Claro, mirá, estamos en la gama del rosa, el rojo. Estamos combinados hoy, Cala. Sí, sí. Bueno. En breve me voy a poner colorado yo. No, no se ponga colorado, por favor. ¿Qué le están poniendo hoy? Bueno, le puse pan rallado, aproximadamente una taza. Vos lo ponés y lo vas a dejar media hora aproximadamente en la heladera para que el pan rallado absorba más humedad. Exactamente. No le vamos a poner tanto pan rallado para que no queden tan sequitas. Mezclá, fíjate lo rendidora que es, con tres tazas de lentejas vamos a sacar muchísimas, muchísimas hamburguesas. Vamos con esto a la heladera para que se hinche un poco el pan rallado. Y acá Dani me trajo una lista que ya estuvo reposando. Simplemente ahora, Cala, te mojas un poquito las manos, como siempre decimos para formar este tipo de cosas. Ahora, para que no se pegue una cucharita, sacamos una cucharada grande con la mano mojada y simplemente vamos a darle forma a las hamburguesas. Se forma súper rápido, tiene pan rallado y ahora nada más las tenés que cocinar. O en una sartén, o en, no te recomendaría una grilla porque siento que se te pueden romper un poco, pero en una sartén o en una plaquita al horno con un poquito de aceite. Parecen de carne, ¿no? Parece de carne. Parecen de carne, exactamente. Está muy bueno y por cierto que tiene todos los nutrientes de las legumbres. De las legumbres. De las legumbres, de las legumbres. Totalmente. Está muy, muy buena. Y está bueno comer legumbres todo el año, no solo en invierno, en el guiso de lentejas. Así que hamburguesitas. Un poquito más altitas. Atención, embarazadas, ¿eh? Totalmente, es verdad. Mucho hierro tiene la lenteja. Mucho hierro. Vamos a, mirá, y otra, una forma para ayudar a absorber el hierro es o con perejil o con limón, con juguito de limón que la vitamina C parece que ayuda a absorber el hierro. Muy bien. Formamos otra un poquito más altita. ¿Quieres más altita? Sí, sí, hágame una... Una tamaño para calabrese. Porque igualmente acá no hay que esperar que adentro esté jugosa, no esté jugosa. Nada, 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 nada. Lo único que tenemos que darle calor es para que coagule el huevo. Exactamente, y para que se doy un poquito, que se vea tentador. Armamos esta, la vamos a poner por acá, me voy a limpiar las manos. ¿Cuántas se come de esa cala? ¿De las altitas y cuatro? Cuatro. Cuatro tranqui, ¿no? Se la ves... Ah, no, no, echa en cheguzanes dos. Mire, echa en sándwich, ahí va. Solo dos. ¿Qué es el plato? Pancito, pancito. No, así, así solo dos, Simena. Eh, mayonesita, la hamburguesa, lechuga, tomate, pancito y tenés un almuerzo ideal de verano. Ese es mi almuerzo del día. Muy bueno, querida. Ahí está, se lo pasa. Guardátela para después. Lo voy a guardar para después. Guardala para después. Muy bien, en breve el señor Juan Paraceli va a cumplir nuevamente con la comunidad, porque hay una señora que no tenía nada más que un producto, poquita cosa, y con él es lo que hay, él va a generar unas bolas de fraile espectaculares. ¡Qué rico! Bolitas, bolitas. Una pinta impresionante, que se están viendo, eh. Ahí está. Qué bien se ve. Impresionante. Doña Anita, la cordobesa, acordate que tiene esas albóndigas. Muy ricas. Es espectaculares. Muy buenas. Algunas alternativas para armarla, como plato principal del mediodía, de la noche. Pinchito. O como pinchos con berenjenas. Genial. Muy bueno. A mí me falta la salsa para el pescado y me faltan esas papas formidables. Y a usted, mi querida, le falta pintarse un poquito más. ¡Gracias! Y hacer unas cuantas de esas hamburguesas de lentejas que están magníficas. Exactamente. Realmente esos sándwiches impresionantes. ¿Le gustaron? ¿Le gustaron? Impresionantes. La invito ahora a ver un compilado, ¿cómo se llama? Una sección. Una sección que es nueva para mí, porque estoy muy noble en esto, que se llama Cocina Sana y Divertida. Exactamente. Que ayer la vimos y me encantó. Está muy linda, ¿eh? Porque hay una conocida ahí, ¿eh? Hay una conocida. Sí, toda luqueada. Realmente muy piola esa sección nueva. Exactamente. Nuestra amiga Micaela, que cocina rico, cocina divertido y sobre todo cocina saludable. Se vienen muchas más recetas. Están preparando, Micaela está haciendo un montón de recetas muy sanas y muy divertidas. Bueno, vamos a verlo entonces. Vamos a verlo. Adelante. Una opción que a todos les va a encantar a la hora de la merienda es la de los panqueques con dulce de leche. Los panqueques son ricos y sus ingredientes muy sanos. Bueno, chicas, ¿qué vamos a preparar ahora? Unos riquísimos y nutritivos panqueques. ¿Les parece? ¿Me ayudan a hacerlos? Tenemos tres ingredientes importantísimos. Leche, huevos y harina. Nutritivos, saludables, como ya saben. Ponemos un poquitito de manteca para que no se pegue. Y ya está. La agarramos y le monta. Vamos, sigue con todo. Eso. Y después le pusimos el dulce de leche. Y ahora lo enrollamos, ¿dale? ¿Te animás? ¿Lo probamos? ¿Quieren? Cocinamos, nos re divertimos. Así que espero que en sus casas también puedan hacerlo. Nos vemos la próxima. Los panqueques son muy nutritivos. Y funcionan tanto para el desayuno como para la merienda. Y por qué no como postre después de las comidas. Una opción irresistible que los chicos te van a agradecer. Y los grandes también. ¡Suscríbete al canal!